El mundo no es arcoíris y amaneceres, en realidad es un lugar malo y horrible, y no le importa lo duro que seas, te golpeará y te pondrá de las rodillas, y ahí te dejarás si se lo permites. Ni tú ni nadie golpeará tan fuerte como la vida, pero no importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte, y que aún así sigas avanzando. Lo mucho que puedas resistir y seguir adelante, eso es lo que hacen los ganadores. Ahora, si sabes lo que vales, ve y consigue lo que vales, pero debes ser capaz de recibir los golpes y no apuntar con el dedo, y decir que eres lo que eres por culpa de ese o el otro. Eso es lo que hacen los cobardes, y tú no eres un cobarde, tú eres mejor que eso. ¿Qué te preocupa? Que eres alumno de Apocalipsis, y es el mejor luchador peruano. Para ser mejor, el mejor luchador peruano, tienes que entrenar más fuerte, pero ya lo hiciste. Además, eres alumno de Ricky Marvin. Gracias. Gracias. Gracias.